Inception, exploración filosófica en el mundo de los sueños. La película Inception, dirigida por Christopher Nolan, es una obra cinematográfica que ha cautivado a audiencias de todo el mundo no sólo por su intrigante trama y efectos visuales impresionantes, sino también por las profundas cuestiones filosóficas que plantea. A través de su narrativa compleja, y su exploración del mundo de los sueños, Inception invita a los espectadores a reflexionar sobre conceptos filosóficos como la realidad, la percepción, la mente y la moralidad. Realidad y percepción Uno de los temas centrales en Inception es la naturaleza de la realidad, y cómo la percepción moldea nuestra comprensión del mundo que nos rodea. La trama gira en torno a la habilidad de entrar en los sueños de las personas y manipular su percepción de la realidad. Esta noción de alterar la percepción cuestiona la idea misma de lo que consideramos real. La película nos plantea la pregunta, ¿cómo sabemos si lo que experimentamos es genuino o simplemente una construcción de nuestra mente? Esta cuestión filosófica se relaciona con la teoría de la realidad y la ilusión, que ha sido discutida por filósofos a lo largo de la historia. La mente y la realidad virtual La película también toca la relación entre la mente y la realidad virtual, explorando la posibilidad de crear mundos completos en la mente de alguien. A medida que los personajes se aventuran en niveles más profundos de sueños, los límites entre la mente y la realidad se desdibujan. Esto plantea preguntas sobre cómo nuestras mentes pueden crear experiencias tan vívidas, y cómo esas experiencias pueden influir en nuestras percepciones y decisiones en el mundo real. La película se sumerge en el concepto filosófico de cómo la mente construye y procesa la realidad, y si la realidad misma puede ser simplemente una construcción de la mente. Ética y manipulación de la mente Otro aspecto filosófico que Inception aborda es la ética de la manipulación de la mente. Los personajes utilizan la tecnología para implantar ideas en la mente de otras personas sin su consentimiento consciente. Esto plantea cuestiones éticas profundas sobre el libre albedrío, la autonomía y la responsabilidad. ¿Es ético manipular las creencias y decisiones de alguien, incluso si se hace con supuestas intenciones nobles? La película nos lleva a cuestionar los límites de la intervención en la mente humana, y si hay situaciones en las que la manipulación puede ser justificada. La búsqueda de significado y la realización personal Además de las cuestiones ontológicas y éticas, Inception también aborda temas relacionados con la búsqueda de significado y la realización personal. El personaje principal, Don Koch, está obsesionado con la idea de encontrar la redención, y reunirse con su familia en un mundo que parece escaparse de su control. Esta búsqueda existencial refleja la lucha humana por encontrar un propósito y sentido en la vida, incluso en medio de circunstancias desafiantes y realidades cambiantes. En resumen, Inception es mucho más que una película de ciencia ficción. A través de su intrincada trama y sus conceptos filosóficos profundos, la película invita a los espectadores a explorar temas como la realidad, la percepción, la mente, la ética y la búsqueda de significado. Al desafiar nuestras nociones convencionales de la realidad, y sumergirse en el mundo de los sueños, Inception nos hace cuestionar las fronteras entre lo real y lo imaginario, y nos lleva a reflexionar sobre las complejidades de la experiencia humana.